Bienvenidos. Me llamo Chloe y estoy con Wildcat Bucks. Ahora vamos a leer Prudencia Preocupada, de Kevin Henkees. Este libro es sobre cómo podemos dominar nuestros miedos. Prudencia preocupada por todo. Las cosas grandes. Quería asegurarme que estuvieras aquí. Las cosas pequeñas y todo lo demás. Mamá, ¿qué pasa si me encoges? Prudencia se preocupaba por todo. Se preocupó por la noche y se preocupó durante todo el día. Te preocupas demasiado, dijo su madre. Cuando te preocupas, me preocupo, dijo su padre. ¿Por qué te preocupas tanto, querida? Dijo su abuela. ¡Ay, ay! Te preocupas demasiado. En su casa, Prudencia se preocupaba por el árbol que estaba enfrente de su casa. ¿Qué pasa si caí en nuestra casa? La grieta que estaba en la pared del salón. ¿Qué pasa si se hace más grande y algo sale? Y el ruido que hicieron los radiadores. ¿Qué pasa si hay una serpiente adentro? En el patio, Prudencia se preocupaba por las cadenas de los columpios, los tornillos en el tobogán y las barras de los tubos que los niños se suben. Demasiado oxidado. Demasiado flojo. Demasiado alto. Y siempre se preocupaba por su muñeca, Flor. ¿Debería tener un asiento de coche también? ¡Se pierde para siempre! ¡La encontré, cariño! ¡Te esperaré! ¡No te preocupes! Dijo su madre. ¡No te preocupes! Dijo su padre. Pero Prudencia se preocupaba. Ella se preocupaba muchísimo. Cuando Prudencia estaba especialmente preocupada, ella masajeaba las orejas de flor. Prudencia se preocupaba ya que si no se dejará de preocuparse tanto, no tendría sus orejas. En su cumpleaños, Prudencia se preocupaba ya que pensó nadie vendría a su fiesta. ¡Mira! Dijo su madre. ¡Te has preocupado para nada! ¡Este es lo mejor regalo de la historia! ¡Ojalá que tuviera mi cumpleaños hoy! Entonces, Prudencia preocupaba que pensó que no habría pastel suficiente. En Halloween, Prudencia se preocupó porque pensó habría muchas chicas vestidas de mariposa en el desfile del vecindario. ¡Mira! ¡Mira! Dijo su padre. ¡Te has preocupado para nada! Entonces, Prudencia se preocupaba porque era la única mariposa. ¡Te preocupas demasiado! Dijo su madre. Cuando te preocupas, me preocupo, dijo su padre. ¿Por qué te preocupas tanto, querida? Dijo su abuela. ¡Ay, ay! ¡Te preocupas demasiado! Pronto, Prudencia tenía una nueva preocupación, la escuela. Prudencia se preocupaba por el comienzo de la escuela más que cualquier otra cosa por la que se había preocupado antes. ¡Me encantó la escuela! Cuando llegó el primer día, Prudencia ya tenía una larga lista de preocupaciones. ¿Qué pasa si nadie tiene manchas? ¿Qué pasa si nadie lleva ropa de rayas? ¿Qué pasa si nadie trae una muñeca? ¿Qué pasa si la maestra es mala? ¿Qué pasa si el cuarto huele mal? ¿Qué pasa si por mi nombre? ¿Qué pasa si no encuentro el baño? ¿Qué pasa si odio la merienda? ¿Qué pasa si tengo que llorar? No te preocupes, dijo su madre. No te preocupes, dijo su padre. Pero Prudencia se preocupaba. Ella se preocupaba muchísimo. Ella se preocupaba por todo el camino. ¡Disfruten! Mientras los padres de Prudencia hablaban con la maestra, Señora de Lanzam, Prudencia echó un vistazo al cuarto. Entonces, la Señora de Lanzam dijo, Prudencia, hay alguien que deberías conocer. Su nombre era Gemma. Estaba sola. Llevaba un vestido de rayas. ¡Tenía una muñeca! Al principio, Prudencia y Gemma se miraban. Este es Flor, dijo Prudencia. Este es Enanito, dijo Gemma. Flor le saludó. Enanito le saludó. ¡Hola! Dijo Flor. ¡Hola! Dijo Enanito. ¡Masajea sus orejas! Dijo Prudencia. ¡Masajea su hocico! Dijo Gemma. A lo largo de la mañana, Prudencia y Gemma se sentaron juntas. Y jugaron juntas cada vez que podían. Flor y Enanito se sentaron juntos también. Prudencia se preocupó, pero no más de lo normal. Y a veces, se preocupaba menos. Antes de que Prudencia lo supiera, era hora de irse a casa. Vuelve mañana, llamó Señora de Lanza, mientras los estudiantes salieron por la puerta. Prudencia se volvió, sonrió y se despidió. ¡Lo haré! Ella dijo. ¡No te preocupes!